Y se quedó esperando, nunca llegó el tipo, no quiso salir ladrando, un perro que casi ni ladra. Es una cosa impresionante tú. Hasta ese perro tiene más buen gusto político que muchas personas que yo conozco por ahí. Hay un post que me gustó mucho y lo quiero compartir con ustedes. Cinco cosas que hacer con tus hijos para crear recuerdos únicos e inolvidables en sus vidas. Vamos a ver si usted coincide con estos cinco consejos. Un día especial. Bauticen un día de la semana con un identificativo, por ejemplo, jueves de pizza o quizás viernes a las dos. De las dos P, P, peli, peli y palomitas. Esto está maravilloso. Sale en el documental de Netflix de las zonas azules de cómo vivir más de 100 años. Y las familias y los amigos tienen costumbres que siempre la esperan con ansias, que lo preparan con gran cariño. Y, por ejemplo, mira, Richard Bodegón y, bueno, los que podemos asistir de vez en cuando hacen los jueves ibérico. Que ese día se comparte cositas españolas, jamón, aceituna, cosita que se yo y se oye música, etcétera. Eso es muy sano. Idea número dos. Mira, dice William Mato. Idea uno sí funciona. Nosotros la hemos aplicado con nuestros hijos. Excelente. Vamos a ver la número dos. Busquen, dice, un lema o frase familiar. Busquen juntos un lema que los represente o un nombre que los identifique como familia. Y recuérdenlo unos a los otros, sobre todo en esos momentos en que alguno necesita la motivación y palabras de aliento de los demás. Te comparto un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, la familia unida jamás será vencida. Todo error es un aprendizaje. Yo me voy a quedar con el segundo. Porque el de arriba está muy vilipendiado por los socialistas y los comunistas y eso. Pero mira que mira que inteligente es esto. Todo error es un aprendizaje, pero también todo golpe, todo arañazo, toda heridita, todo, todo. Entonces qué bonito eso que viene la niña con mira, papi, acuérdate que te enseñé. Es un aprendizaje. Eso es bueno, se parece a eso es para crecer, verdad? Esto es para crecer. Ese es un eslogan también. Esto es para crecer lo bueno que nos pasa, lo malo que nos pasa. Con todo crecemos. Vamos a ver el tercero. Mira, aquí tenemos a Leida Jerez, dice en la familia. Pirulí Pérez Jerez, siempre unidos. Ahí está la idea. Tres. Vamos a ver, dice frases de afirmación antes de ir a dormir. Estando en la cama, recuérdale el nombre de esas personas significativas en su vida y a continuación, recuérdale lo especial que ese niño es para ellas. Podría sonar parecido a esto. Sabías que hay una gran manada que te ama y te acepta como eres. Mamá te ama, papá te ama, tus abuelos te aman. Esta me gusta mucho. Ay, porque esto a mí me, estas cosas a mí me ponen en medio de eso. Pero bien, porque bueno, de toda la gente que ama así familiarmente a mis hijas. No sé, de 12 o 15, de la familia más concreta, nada más estamos aquí dos o tres. Entonces, la mayoría de la gente que las ama nunca las ha visto, las ha cargado, etcétera. Bueno, por lo menos físicamente. Pero bueno, muy buena la tres. A ver la cuatro. Idea cuatro para hacer memorias lindas con tus hijos. La jarra de la gratitud. Ay, esta no me la sé. Déjame ver. Dice, te propongo que cada día tú y tu hijo escriban por lo menos una cosa que haya pasado en el día por la cual se sientan agradecidos. Al final de la semana, cada uno tendrá mínimo siete cosas agradables que pasaron en la semana y que le hacen sentir bienestar. ¿Cómo sería este, por ejemplo? Ya cuando va a dormir, tal vez decir, ¿te gustó lo que hicimos hoy? ¿Te gustó la comida que hizo mamá? ¿O te gustó el parque que fuimos? ¿Te gustó el juego que hicimos? ¿Te gustó los zapatos que, no sé, algo significativo del día? Y que vaya a la cama con esa sensación de alegría que eso le provocó. O sea, que vaya con lo mejor. Y la quinta. Pata el gato. Todos estamos aprendiendo. Idea número cinco. Y esta es así. Un día de la semana, antes de ir a dormir, se sientan en la cama formando un círculo y cada uno comparte algo que haya aprendido durante la semana. Es una idea excelente para mostrarle a nuestros hijos cómo los errores son también una oportunidad para aprender. Esta está bonita, ¿verdad? Porque con los niños, sobre todo ya cuando tienen cuatro o cinco años, empieza un periodo en que hay que conversar mucho con ellos y decir qué aprendió mamá, qué aprendió papá. Qué bonito. Cómo se pueden compartir cosas. Nosotros a veces, Rachel y yo nos miramos y lo mismo nos reímos que lloramos porque Elisa, Elisa está, todo lo que yo diga, todo lo que yo cuente es nada. Ustedes no se imaginan. Elisa es de otro planeta. Es una niña. Claro, todos los niños son especiales. Como dijo Martí, existe un solo niño hermoso en el mundo y cada madre, cada madre lo tiene. Pero Elisa imita mucho las cosas que uno le ha dicho hasta en el pasado. Yo pensé que se lo olvidaron. Y a veces me dice, papá, siéntate, vamos a conversar. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue el día? Y a veces tú pensando la respuesta le vas a empezar a contar. Dice, bueno, yo hice, dame chocolate. Vamos a jugar. Bueno, no me había preguntado, déjame contarte. Bueno, ya. Pero es el tema, como yo le hago eso a ella, que ella llega a la escuela y, bueno, mientras la madre la recoge también, cómo te fue, cómo te portaste, etcétera, etcétera, pues ella nos hace eso a nosotros también. ¿Y cómo te fue? Y cruza los pies y, cuéntame. Ay, es maravilloso, es maravilloso. Bueno, hablando de cosas bonitas, pero más o menos. Bueno, hay un video que me llegó ayer interesante y es cómo los perros pueden captar la vibra de las personas. Es una cosa impresionante. Resulta que el presidente de Irlanda lo acompañó durante muchos años en su carrera política y en su vida, un perro muy especial. Un perro que está retratado con todos los líderes del mundo, con todos los líderes del mundo. Este perro, muy conocido en el Palacio de Gobierno de Irlanda y entre todo el mundo, es una persona más ahí. Mira, es un perro tan especial y nunca lo abandonaba. El perro murió hace poco, pero hicieron como una remembranza de su vida. Y resulta que el perro, que es tan adorable, tan amable con todo el mundo, nunca mordió a nadie, nunca nada. Óyeme. El único día que se puso Farruko fue el día que le presentaron a Biden. Mira la reacción del perro cuando le presentaron a Biden. Ay Dios mío, qué pena, qué momento tan tenso. Nunca había pasado ese perrito siempre con todo el mundo. Tan cariñoso. Biden se quedó esperando el perro. Fíjate que estaba pactado en Chaka Biden. Todos se lo escriben. Llega, te para, mira al perro. El perro saluda a Biden. Biden saluda al perro. No le des beso. No le huelas la oreja. Hazle un saludo normal al perro. Papi, suelta al perro. Suelta al perro. El punto número 9 era, si no has soltado al perro todavía, suelta al perro. No lo sigas oliendo. Todo eso lo tenés escrito. Óyeme. Y se quedó esperando. Nunca llegó. El tipo no quiso salir. Ladrando. Un perro que casi ni ladra. Es una cosa impresionante. Tú hasta ese perro tiene más buen gusto político que muchas personas que yo conozco por ahí. En paz descanse la mascota. Murió hace poco. Pero bueno, queda como un grato recuerdo entre todos los que lo conocieron. Menos de Biden. Ni él se llevó un recuerdo grato de Biden tampoco. El gobierno de los Estados Unidos, señores. Vamos a empezar a ponernos, a ponernos serios este viernes. Y es que, ah, no, espérate. Y poco después de este incidente, muere el perro. Imagínate tú. No sé. Hay por ahí un video. Tú has visto que Biden como que se rasca aquí y le sale como una punta aquí de una cosa y se le vuelve a esconder. Como si tuviera un bicho por acá atrás. Hay muchas teorías rectilianas y cosas de de un ojo para aquí, un ojo para allá. Nadie sabe si nos están cogiendo, tomando el pelo. Bueno, ya esto sí, esto sí, ya, ya esto es serio. El gobierno de Estados Unidos ha emitido este jueves una alerta de viaje. De alcance mundial para pedir a los ciudadanos estadounidenses que extremen la precaución ante el riesgo de ataques terroristas. Después de que en los últimos días haya circunscrito sus avisos al oriente próximo por el conflicto abierto entre Israel y Jamás. Por ese motivo, pide especial vigilancia en lugares frecuentados por turistas y permanecer al tanto de las alertas que puedan emitirse. Este mismo jueves, las autoridades norteamericanas también habían recomendado la salida de cualquier ciudadano norteamericano del Líbano, país fronterizo con Israel, mientras sea posible. Días después de desaconsejar los viajes. Esto, esto de verdad que es muy lamentable. Como un grupo extremista en una esquinita del planeta que nadie conoce. Puede con sus amenazas, con su locura y con su terrorismo hacer que tantos tantas personas en el mundo que no le han hecho mal a nadie, que están viajando de vacaciones con sus familias, con todos, con todos. Bueno, pues tengan que suspender viajes, tener miedo, evitar lugares, evitar cosas. Es increíble el poder del terrorismo es muy fuerte porque es un poder más psicológico que real. La probabilidad estadística de que se pase algo puede ser tirando a nula. Pero el simple hecho de que exista la posibilidad ya hace que mucha gente cancele y se lo piense dos veces. ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, en todo el comercio, en el mundo, en las aerolíneas, en las relaciones humanas, en todo. Es muy fuerte, muy fuerte todo. Pero bueno, es nuestro deber como medio de comunicación también amplificar la alerta. Gracias.